Donde estuviera yo, donde estuvieras tú, donde estuvieras tú, fue por las llagas de Jesús, que en obediencia fue la cruz, para pagar en su cuerpo, y así darnos libertad. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que mis culpas del amor, por la sangre de Jesús. Mi conciencia se limpió, fue la gracia que la cruz, que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, junto al tronco estaré. Por millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo lloraré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, fue la gracia que Él vertió, y con ojos redimidos, a Jesucristo lloraré, y con ojos redimidos, junto al trono yo estaré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, fue la gracia que Él vertió, por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, y con ojos redimidos, a Jesucristo lloraré. Por los siglos de los siglos, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo lloraré. A Jesucristo lloraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo lloraré. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Santo, Santo, eres tu Dios, poderoso de Él, y no eres tú, Cordero de Dios, tú eres Santo, Santo, eres tu Dios, poderoso de Él, y no eres tú, Cordero de Dios, tú eres Santo, Señor, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Santo, Santo, eres tu Dios, poderoso de Él, y no eres tú, Cordero de Dios, Tú eres Santo, Santo, eres tu Dios, poderoso de Él, y no eres tú, Cordero de Dios, pero Movimiento, que te sudare Corea, Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡洲, bendito, Dios,astes al Botano, 힘들o de Él, y no eres tú! Amén. 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 Amén.